Yo no tomo Bueno, en verdad, bros, una de las razones es porque, pues como saben, ahorita yo estoy en México, ¿verdad? Yo vivo aquí en la Pique House, estoy con el equipo, pero también me ha ido a Chicago para allá, para visitar a familia, para hacer unas cosas, y pues en verdad cuando estoy así, cuando para allá, para acá, a Chicago, a México, para allá, para acá, me voy a veces casi, casi cada dos meses, algo así, o cada mes, depende, depende, y cuando yo estoy así, cuando estoy así, para allá, para acá, como que no me da motivación, para subir videos, no me da motivación para hacer contenido, porque, pues no sé, es como que, como que no estoy en un lugar solamente para, para, pues para quererme hacer contenidos, no sé si me entienden cuando explico eso, pero así me ha sentido, bros, también es cuando me voy a Chicago, pues no tengo obviamente mi setup, aquí tengo mis cosas y todo eso, cuando voy para allá, pues eso, dejo todo eso y solamente puedo jugar allá. Yo siento que esa es una de las razones por qué no ha subido casi nada de contenido en YouTube, también otra cosa es, este, pues la motivación para subir, en verdad, bros. Cuando yo empecé haciendo contenido, yo siempre había tenido esto, lo de que, a veces no sabía que subir para YouTube, no sé qué video les gustaría, no sé si hacer este video en inglés, o en español, o... Cosas así es lo que me pasaba, y más ahorita, ahora que, pues obviamente puedo hacer más videos en español, pero luego hay, este, gente que solamente entiende en inglés, o a veces hay días que me pongo a pensar, así que, ¿Cómo voy a hacer este video? ¿Cómo lo voy a subir? O sea, me pongo a pensar mucho en cómo quiero hacer las cosas, o cómo voy a subir mis videos, y siento que eso me ha afectado mucho. Aparte de eso, de que, de que no tengo casi ni idea de qué subir, también, no sé, no, no ha tenido como la motivación así también. Apenitas acabo de cambiar cosas de mi PC, tengo una nueva tarjeta, que ahora sí, me sirve bien, y, pues ahora la PC la tengo, la tengo al 100, ahora sí, la tengo la, la PC bien, puedo hacer stream sin que se me apague ahora, sin que, sin que, este, si juego a juegos en PC, como sea, Warzone o algo así, ya no se me apaga la PC, eso es lo bueno, apenitas, como hace una semana, arreglé, arreglé el PC, eso es lo bueno. Ya he hecho un buen en directos, este, eso sí, lo que me ha enfocado más ahorita es en Twitch, quiero empezar streaming, como, como, como antes. Me ha gustado siempre streaming, si me gusta hablar con ustedes, so, ahí estoy en Twitch, en Twitch, bro, si me quieren seguir en twitch.tv slash summons, ahí siempre voy a tratar de hacer directos lo más que pueda, Pero, me pongo a pensar que, sí, tengo aquí el canal de YouTube que yo siempre he subido videos toda mi vida, me ha encantado subir, subir videos para ustedes, y, pues, en verdad me duele cuando no subo videos, cuando los, los abandono aquí. Y, um, so, solamente les quiero decir que, pues, ahora yo voy a subir lo que, lo que yo pienso que, que les va a gustar, o ni, ni eso, yo creo que voy a subir lo que, lo que, pues, lo que tengo de videos, bros. Puede ser videos en español, en inglés, para, pues, para que ya no me entretenga yo, yo solo, porque a veces yo me entretengo, y, pues, yo solamente quiero ahora subir videos que pienso que les va a gustar, so. Pero, um, ojalá me entiendan, este, lo que les estoy diciendo, pero también, aparte de eso, ha estado muy enfocado en, en jugando, quiero, quiero ganar, nosotros como equipo queremos ganar también. Y, eso también, yo siento que yo dejé todo de, de hacer contenido como YouTube, Twitch, porque, o sea, yo juego el juego todavía, lo juego un buen Gears of War, y, a veces, a veces, yo me pongo en, este, como, no sé, como, no sé, como en un modo donde me quiero enfocar tanto que dejo otras cosas que, que me importan a mí, so. Yo, yo, yo creo que voy a empezar, este, pues, subiendo, haciendo lo más que pueda, que es lo de contenido, y, también, pues, para, para, pues, jugar al juego, porque eso, es, este, pues, mi trabajo, el, jugar Gears of War, so. Eso es todo, bros. Espero que me entiendan, ya saben que, pues, el contenido que les quiero subir, tengo un buen plan, tengo cosas para el stream, todo eso, so, pues, nada, bros, yo creo que, eso es todo, eso es todo, bros, les quiero mucho, este, aprecio a todos los que están aquí, siempre apoyando, aunque no, no estoy, estoy haciendo contenido, y nada de eso, este, ya pronto, pronto ya van a salir todos los videos que les tengo planeados, ok, so. Eso es todo, bros, espero que me entiendan, espero que les gustó este video, aquí, este, me gustó este Free For All Match que jugué en stream, aquí lo jugué bien, los jugué en directo, como dije, um, entonces, y ahorita voy a empezar, estoy subiendo videos otra vez, bros, so, los quiero mucho, aprecio a todos los que están aquí, apoyando desde, desde el principio, se me cuidan, y, ya luego voy a hacer esto en inglés, so, adiós, bye. Hey, what's going on, YouTube, it's your boy Summons, man, it's been a while, guys, it's been a while since I've uploaded a YouTube video, um, but there's just a couple things on my chest I want to say to you guys, especially right now with, um, you know, obviously I haven't uploaded a YouTube video in, like, two months, it's been forever, and, you know, part of that is because, as you guys know, I came to PK, I joined them, and when I moved to Mexico, I'm obviously going back to Chicago, I go back there, it depends, I mean, it could be two months, every month, depends, um, but honestly, when I'm doing stuff like that, when I'm going back and forth, it just doesn't, it just doesn't motivate me at all to do any kind of content, because it's just, like, really, I guess not comfortable, I'm not, like, when I go to Chicago, I obviously don't have my setup or anything like that, and then I come back here, and I'm able to do it again, but, I don't know, the motivation just hasn't been there for me, um, and especially, one of the reasons is because, like, I would literally, I always had this thing where I would be like, okay, what am I going to upload for you guys, what videos are you going to like to watch today, blah, 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 but now, like, especially now when I'm doing videos in Spanish, or now that I can do more videos in Spanish, it's like, okay, I could do a video in Spanish, but I know a lot of you guys just only speak English, and I want to upload videos for you guys, too, so, it kind of got to me, and I think that it kind of stopped me from uploading videos as well, so, at this point, like, I'm just going to upload whatever, whatever I can, whatever comes to my mind, whatever, whatever I think can go good on the YouTube channel, I'm just going to upload it because I really do miss uploading to YouTube, I miss doing all that content and stuff, um, and then not only that, obviously, I've been having PC problems for a really long time, like, my streams wouldn't always be, like, the best because they would randomly crash, especially if I'm playing, like, a PC game, Warzone, something like that, like, it just wouldn't, the stream would not be, uh, functioning, like, right, um, but I got a new graphics card family, finally, I got a 3070, which I'm so happy about, that was definitely needed, man, I'm trying to get, like, on a crazy content stream for you guys, I'm trying to be back on YouTube, trying to get back on the Twitch grind as well, um, damn, Free Fall's already over, but, um, yeah, that's, that's pretty much it, man, um, and then, on top of that, I've just been really focused on playing, guys, I've been trying to perform the best I can when it comes to, like, you know, competitive and playing pro league matches, online majors, and all that kind of stuff, it's been, it's been a grind with the team, we've been trying to, you know, do our best so that we can bring a championship to, you know, to the roster, so, uh, that's been, that's basically what I've been really focused on as well, so, but now what I really want to do is, like, I want to continue grinding the game, I want to continue, um, you know, bettering as a player and as a content creator for you guys, like, I want to come back and do streams as much as I can, and upload YouTube to you guys that you guys enjoy, so, that's pretty much all I wanted to say to you guys, I hope you guys enjoy the, the gameplay, the Free For All, you know, like I said, I'm gonna be trying to upload all kinds of stuff, um, you know, whatever just comes to my mind, cause I'm just, it's annoying every time, every day that goes by where I don't upload it, it's like, alright, like, you know, like, when am I just gonna get this video up, so, I hope you guys understand, and I really do apologize for all the lack of videos, um, but yeah, guys, that's pretty much gonna be it, I hope you guys do enjoy the video, make sure you guys drop a like, subscribe if you haven't, and, um, as well, share the video, do all that kind of stuff, subscribe to me, I mean, not subscribe to me on Twitch, but follow me on Twitch, guys, so you guys make sure I go live, it's on Twitch.tv slash summons, follow it, follow my social media and all that, I'll leave all the links in the, in the description, and, uh, yeah, that's about it, man, y'all have a good day, peace.